El hito lindo dicen a montón caballo Carolina, ahí pueden acercarse a una colita también usando el caballo y la yegua para los que quieran con la orca En el casal de marioches nos siguen dedicando con una canción con otra canción Música Van a complacer, mariachi loco están pidiendo aquí Y ahí nos van a acompañar bailando la compañera Chiqui Chiqui al ritmo de mariachi ¿Qué te parece? Nuevo Música 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 Ahí se ve en que no salen Música 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 pero eso que no veo como se sube no usted no está muy chiquita no 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 ¿Van a subir otra vez? ¿Están al lado? ¿Medio? ¿Verdad? Medio estoy adivinando Acá me obligaron que primero María Chiloco ¡Adelante María Chiloco! ¡Hey Johnny! ¿Me avisaron ahí? ¿No quiere decir creyentes de pronóstico? ¡Adelante María Chiloco! ¡Adelante María Tecátalo! ¡No puedes irnos aquí! ¡Harry Penteas , tan fuere a candelar! ¡Ah Babylon! ¿Vas a darle una vuelta a la U? ¿Pone cara feliz, Damián? Un saludo para sus fans Brenda Lee, saludá